Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de entrar en materia de temas serios y graves, no sé si me quieres comentar la patochada del lenguaje que está utilizando la ministra. ¿Qué te parece? Sí, es que ya, de verdad, sí es que no te quedas sin palabras, porque es que es tal la estupidez a la que ha llegado esta mujer, que bueno, es que de verdad, es que me niego ya a comentar estas chorradas y que lo único que hace es ridiculizarla y ya está. Si es que no da más de sí, si es que no da más de sí. El problema es que Sánchez, que es un personaje sin escrúpulos, como ya nos ha demostrado en muchas ocasiones, pues ha permitido que esta mujer sea primero ministra y después que, saltando por encima de su propia vicepresidenta y de todo el feminismo socialista, pues le haya permitido a esta mujer hacer este bodrio, esta bazofia de ley, que veremos cómo acaba en su tramitación y en su redacción, bueno, pues se lo ha permitido. Es que al final aquí el culpable es que siempre es el mismo, es decir, es que esto no hubiera salido, ni esta señora hubiera sido ministra, pues si el señor Sánchez tuviera un mínimo de decencia, pero es lo que hay. Es lo que hay, efectivamente. Estamos ante la tontería del lenguaje del todos, todas, todes, lo cual desautorizaría cualquier propuesta que nos hiciera en caso de que fuera seria. Pero es que para colmo, no solo no sería esta ley, sino que me parece peligrosísima. ¿Tú crees, Carmen, que un menor de 12, de 14 o de 16 años tiene madurez para tomar una decisión que puede afectar absolutamente al resto de su vida? Bueno, teniendo en cuenta que no puede ni operarse de amígdalas si no es con el permiso de los padres, no vota, no puede comprar alcohol, no puede comprar tabaco, no puede conducir, en fin, y sí puedes cambiar de sexo, pero así sin más, yo creo, vamos a ver, toda esta ley en sí misma ya es una aberración en su conjunto, incluso yo creo que hasta legalmente, es decir, yo creo que hay muchas cosas aquí que son inconstitucionales. Hablamos de, antes lo has comentado tú, hay unas causas por las cuales los padres ya desde el año 96, vamos a ver, ¿qué es que nos ha inventado aquí la pólvora? Desde el año 96 se aprobó una ley orgánica de protección de los menores y unas reformas del Código Civil y otras leyes para, evidentemente, proteger a las personas que, considerándose de otro sexo, pues o bien han pasado por una operación, por lo que sea, y han cambiado de sexo, y entonces, obviamente, hay que respetar a esas personas. Pero es que eso ya está legislado. Entonces, como eso ya estaba legislado, me tengo que inventar que la expresión de género, que yo, de verdad, te doy las gracias por considerarme un miglo blanco que puede explicar esto, pero es que no lo sé explicar. O sea, no sé de dónde, qué término jurídico, ni qué, en base a qué, se ha inventado lo de que también la expresión de género es algo que tenemos que respetar. Es que no lo entiendo. O sea, ni lo respeto ni lo dejo de respetar. Es que no entiendo lo que es. Entonces, como había cosas que ya estaban clarísimas y que es obvio que respetamos a esas personas, pues te tienes que inventar, en plan comunistoide, y en plan meterte en la vida de los demás, que es lo único que saben hacer estas personas, meterte en tu vida, cómo tienes que pensar, cómo tienes que vestir. El otro día dijo también que desde pequeñitas no nos dejan ser, nos dicen que no podemos ser doctoras ni médicas, pero de verdad, o sea, es que esto ya está rayando con la, no sé, es que no lo quiero ni calificar. Entonces, se ha inventado esta expresión para añadirlo a los dos o tres términos jurídicos que ya estaban, como te digo, desde el año 96, en vigor, en esa ley de protección jurídica del menor. Entonces, ¿qué me estás contando? Pero es que vuelvo a lo mismo. Es que la aberración general de lo que ha pasado con esta ley, la culpa la tiene Sánchez. Y esa señora Calvo, que no tiene dignidad, que después de haber estado detrás de cambiar esto y de no permitir esta chapuza y esta aberración, pues ahí la tienes. ¿Qué va a votar hasta que sí, seguro? Que es que el otro día en la calle se estaban peleando las unas y las otras que hasta algunas se tiraron de los pelos, que es un clásico de la mala educación entre dos mujeres, arrancarse el pelo y tirarse del moño. O sea, es que de verdad, es que hemos llegado a un punto en el que esto de verdad no hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda. Y esto es todo culpa del mismo personaje que por seguir ahí y porque los de Podemos sigan apoyándole y tal y cual, es capaz de lo que sea, le da todo igual. ¿Dejar mal a su vicepresidenta? ¿Dejar mal a todas sus diputadas? Porque, claro, muchas asociaciones feministas le han dicho a estas mujeres, oye, pues si estáis tan en desacuerdo, votaréis en contra. Sí, ja, van a votar en contra. Van a votar todas a favor y ya veremos luego en la tramitación cómo acaba quedando esto porque estoy convencida de que hay en esta ley asuntos que rayan con la aberración jurídica. Ya no digo ni personal ni lo que pueda cada uno pensar, sus sentimientos o lo que sea, que es que jurídicamente, de hecho, Calvo fue lo que dijo en su momento, era una aberración jurídica. O sea, es que es un desmadre esto ya. Es que estamos llegando a un punto en el que es que no meten cualquier cosa. Desde el más absoluto respeto a la libertad sexual de las personas, evidentemente, que cualquier adulto haga con su sexualidad lo que le parezca oportuno. Pero, Carmen, estamos hablando de la época de la adolescencia, quizá la etapa más difícil de cualquier ser humano, de dudas, de falta de definición, de explosión hormonal, de diferencia generacional. ¿Tú crees que es momento para permitir que estas personas en esos momentos de estado emocional tan sensible puedan estarse planteando cosas así? Yo no sé si se lo están planteando, pero si se lo plantea alguno, pues yo estoy convencida de que los padres, es decir, habrá algún cafre, pero estoy convencida de que los padres pues intentarán estar a acompañar a su hijo, hacerle ver, intentar, yo que sé, confirmar que eso es así, ayudarle, estar detrás, en fin, me lo imagino. No lo sé, yo no lo sé, pero yo lo haría con un hijo o hija mía. Lo que haría sería acompañarle y tal, pero no invitarle a que a la primera recambio, siendo además menor de edad, que como te digo, no puedes comprar tabaco, no puedes comprar alcohol, no puedes botar, no puedes conducir, no puedes ni operarte de amígdalas, pues resulta que te puedas ir a un funcionario y cambiarte la documentación y entonces, ¿qué ocurre con esto? Que nos podemos encontrar, como ha dicho ya mucha gente, con muchos problemas en el deporte, en los derechos de las mujeres, en yo ahora me cambio y resulta que, pues eso, estoy tirando la jabalina y soy un pedazo tío como la copa de un pino, pero como me siento mujer, pues tiro la jabalina y la tiro más lejos que nadie. O sea, es que es una cosa de verdad, pero yo sí respeto, yo respeto y además les he oído que puede haber algún chaval o una chavala que realmente, y habrá, y los hay, pues que se sienten que su cuerpo no es lo que ellos sienten. Pues bueno, pues hay que acompañarles y ayudarles y arroparles, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que esta señora tenía que, tiene que dar contenido a su ministerio y tiene que inventarse cosas y se ha inventado estas aberraciones con la quiescencia del Partido Socialista y sobre todo lo de los menores. Pero es que ya lo vimos con el aborto, también se permite abortar sin el permiso de las padres a una chavala de 16 años que tampoco a lo mejor sabe muy bien que puede, yo que sé, que puede darlo en adopción, que puede, no sé, tantas cosas que antes de, a lo mejor, de abortar. Entonces, es que es el inventar, el crear algo para dar justificación a un ministerio que tiene de presupuesto 450 millones y hacen estas cosas, salen estas aberraciones que, obviamente, cualquier gente con sentido común pues sabe que si tienes un hijo con este asunto pues lo que tienes que hacer es acompañarle, ayudarle, guiarle, pues lo que hacemos con todos nuestros hijos en tantos terrenos pues cuando están despistados con otras cosas o no saben si no estudiar, si estudiar o te vienen que están fumando, tantas cosas. Algarra, de los que tenemos hijos pues sabemos que nos encontramos con muchas cosas y estamos ahí como padres pues para apoyar a nuestros hijos en todo, pero que no venga ahora esta señora a decir que si yo no entiendo lo que es la expresión de género me va a venir y me va a educar a mí o me va a quitar a mi hijo o qué sé yo qué barbaridad se les va a ocurrir. Te va a intervenir estalinista la familia. Se va a meter en mi casa y me va a enseñar a mí cómo tengo yo que educar a mi hijo. Ande Duque usted a sus hijos que tiene tres y ya le digo cuando venga la adolescencia ya verá cómo está para menos tonterías. Sentido común que es lo que tú has dicho sentido común de los padres y sentido común que nos falta en este ministerio y en este gobierno. En todo el gobierno. Carmen Tomás muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables. Gracias. Un saludo. Hasta luego. A ver, diputado Garcés, ¿qué trámite parlamentario?